Hemos venido al Teatro Alfil para ver la presentación de Millenial, el nuevo show de Singas, el cual se estrenará el 21 de febrero. Hemos podido ver su opening y hablar con sus protagonistas. La verdad que cuando vi que tenía que bailar, cantar, dije ¿qué estoy haciendo? ¿dónde me he metido? Me apunté al gimnasio ese mismo día, dije no tengo forma física para esto. Pero la verdad que también ha sido como una sorpresa incluso para mí, darme cuenta que puedo hacer según qué cosas que no sabía. También aparte del equipo están haciendo de profesores con nosotros y son maravillosos y nos han ayudado muchísimo. Y yo ahora mismo que me siento una diva, o sea yo me encanta, yo quiero hacerlo más veces. Impone porque es como wow, una nueva oportunidad. Pero la verdad lo vivo con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Yo era bailarina, entonces pues volver a los escenarios y volver a sentir el calor del público en directo, además que los tienes ahí, que les puedes ver las caras, que pueden hasta interactuar con nosotros. Es algo que me ilusiona tanto que aunque esté nerviosa estoy como con muchas ganas. Está siendo como un remember de todos los momentos de mi adolescencia. Y lo he acompañado de compañeros maravillosos y de Jera y Tamara que son estupendos. Así que la verdad que estamos muy contentos. Esto es lo mejor, o sea, porque es que te apetece. Quiero decir, salir a cantar y a bailar todo eso. Y pues es que de repente te puedes sentir tú, Sony y Selena, en un escenario con gente, entonces es que eso es brutal. Yo ahora justo he echado en el escenario cuando ha sonado, desvelo, spoiler, la gasolina, para mí ha sido como, perdona Marina, quiero un copazo. Muy divertido, o sea, es que en realidad coreografiar, ensayar todo ha sido muy divertido porque era como hacer un remember y volver al momento instituto, al momento fiestas de pueblo. O sea, no, 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 ha sido lo más, ha sido un puto regalo. Me he dicho puto. Es que tú eres un milenial y te tienes que reír con las cosas que te cuenten por aquí. Si la muerte de Martial te dejó medio tocado, si tuviste un tamahotchi que cuidar. Y si estás puestos de terra como plan para ligar y te tocabas con los chicos tu padrón. Somos ya mesas, ya a día de hoy, entonces la verdad que para mí es como muchísimo más fácil. Me hubiese dado muchísimo más miedo si hubiese tenido que hacerlo solo porque creo que nos apoyamos muchísimo el uno en el otro. Tenemos muchísima confianza entre nosotros y sobre todo nos conocemos muy bien. Entonces sabemos cuando el otro necesita algo, no sé, cómo salvarnos las espaldas el uno al otro. Entonces para mí es una tranquilidad y además me lo paso muchísimo mejor porque Tamara está loca. Nos conocíamos de antes y ya habíamos encajado bien, pero es que ahora que prácticamente convivimos, porque con todos los ensayos, tantas horas juntos, es como un hermano. Yo a Ger y Tamara no les conocía de nada, no los había visto más que en sus redes. Y pensé que esto sería el mayor reto, pues ponerles a bailar sobre todo y a bailar y cantar. Pues resultado no fue ningún reto porque es que los dos estaban a tope. O sea, yo cuando llegaron tenía tres opciones de tres versiones de lo que iba a hacer con ellos y con la uno que era un poquito la más difícil fue de, ah, vale, espera un momento que la seguís y la podemos complicar, perfecto, pues pa'lante. Entonces fue cero reto, pero a priori sin conocerles sí que pensé que esto sería el reto grande de Millennial. Es una mezcla de muchísimos formatos, tampoco quiero yo hacer mucho spoiler, pero que si musical, monólogo, impro, aquí nadie se va a aburrir, eso desde luego. De hecho no sé yo si se les hará corto. Se van a ver como muchísimo tipo de cosas en el escenario, por supuesto todo bajo esa nostalgia Millennial, que creo que es una cosa que mucha gente tiene ganas de vivir y se viaja al pasado. Pero es sobre todo que sí que es verdad que lo recubre todo la comedia, pero que vamos a encontrar de todo, improvisación, interpretación teatral, música, cante, entonces no sé si hay un espectáculo que reúna tantas cosas como nosotros. Es un show con un montón de cosas distintas, hay escenas de texto, con una base de teatro clásico, hay entrevistas de interacción con el público, hay muchos momentos musicales, que hacen un poco de remember a momentos muy puntuales y que creo que todos los que hemos vivido esa época podremos recuperar y nos va a resonar de muchas formas, entonces creo que es eso, un espectáculo de variedades. El estar todos unidos, rememorando todo eso que nos une, creo que va a ser muy guay y que les va a dar igual que sea yo, que sea Ger o que sea quien sea, lo importante es tener un espacio en el que rememorar todos esos referentes que tanto nos unen. Si quieres saber más sobre Millennial y otros musicales, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, soy Tamara y soy maestra de ceremonias en Millennial The Show junto a Ger y mando un besito muy grande a Broadway World. Hola, soy Ger, soy uno de los protagonistas de Millennial The Show y os mando un besito enorme a Broadway World Spain. Hola, soy Merce Granet, coreógrafa de Millennial The Show y mando un saludo para Broadway World. Hola, soy Alberto Misud. Y yo soy Marina Fildora. Formamos parte del elenco de Millennial The Show y os mandamos un saludo muy fuerte a Broadway World Spain.